Desde el 2000 se conmemora el Día Mundial del Climaterio y la Menopausia, una fecha instituida por la Organización Mundial de la Salud, debido a que se estima que en pocos años habrá en el orbe más de mil millones de mujeres que superarán los 50 años, una etapa de la vida compleja donde se desencadenan múltiples enfermedades debido a la reducción de estrógeno y progesterona. Tenemos que ocuparnos de nuestras mujeres en esta edad. Hay algo muy importante. En nuestro ministerio existen programas de atención integral al niño, de atención integral a la mujer, sobre todo a la embarazada, del adulto mayor. Sin embargo, no hay un programa específico que se ocupe del climaterio o de la menopausia, cuando casi un tercio de las mujeres están pasando por este periodo. Un periodo muy importante que ocasiona problemas desde psicológicos, ortopédicos, urológicos y ginecológicos y que pueden dar en un momento definitivo al traste en la relación de las parejas. A pesar de que la mujer de mediana edad enfrenta a todos estos cambios físicos y psíquicos, su rol es fundamental en la sociedad cubana. De ahí la necesidad de trazar estrategias para retomar consultas multidisciplinarias que orienten, eduquen, mediquen y prevengan los molestos síntomas que, de no ser tratados a tiempo, atentan contra la plenitud y productividad de esa etapa de la vida. No podemos ver la mujer solo desde el punto de vista ginecológico, sino como un todo, con todas estas especialidades que acabo de decir. Y conlleva que rescatemos esto y haciendo énfasis y poniéndonos en función de dar una diseminación de la información para que las mujeres en sentido general sepan cómo tienen que comportarse en esta edad, cómo deben ser atendidas y por nuestros colegas también que sepan cómo atenderlas mejor. Estamos liderando un proyecto de investigación que va a evaluar el bienestar en la mujer climatérica desde una perspectiva de género. O sea, ¿por qué desde una perspectiva de género? Porque vamos a incluir dentro de esta evaluación aquellos indicadores que son sensibles al género. Por ejemplo, los roles que desempeñan las mujeres, si cuidan, si no cuidan, si llevan el peso de la familia, si no la llevan. O sea, cómo eso se relaciona con el bienestar, con esa percepción de satisfacción con la vida y cómo se relaciona con los síntomas climatéricos. En el encuentro realizado en el Hospital Provincial Doctor Gustavo Aldereguía Lima, profesionales cienfogueros coincidieron en la necesidad de diseñar en el territorio un programa multisectorial para la mujer de mediana edad, el cual se debe garantizar seguimiento en su asistencia médica, tolerancia laboral y educación familiar. Tres aspectos esenciales para que este ciclo de la vida femenina sea más placentero y comprendido. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva, Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.